¿A qué querré tanta tierra y tanta plata si me falta dueño? Un honor poder hacerlo, poder interpretarlo, es un clásico del teatro chileno. Como dijo nuestro querido Juan Radelgan, una obra fundamental y una de las más importantes del teatro latinoamericano. Es un montaje oscurillo, pero que es muy interesante de trabajar sobre eso, sobre esa oscuridad, sobre ese campo chileno de 1920, de hacernos cargo de ese campo, de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, lo que sigue ocurriendo hasta ahora. Señora, vaya a indicarle a usted las piezas que le ha dado. Y acuérdese que la Florita y la Celinda, que llegan a nuestra casa, son sobrinas suyas y a usted le da cabimento para que no hable la gente. O para que hable más y me compadezca. Bueno, a mí me había tocado estar en el montaje del 99, en el Teatro de la Católica, haciendo el remigio, que también era un... También nos tuvimos que acercar con el mismo glosario. Ahora, claro, se me hacía más familiar, pero claro, es importante traer esas palabras, hacernos cargo de esas palabras que son parte del campo, que fueron parte del campo y que... Claro, es complicado, es complicado trabajarlo, de trasladarlo al público, que el público saca cargo también. Y sí, lean el glosario antes de partir, tengan unos minutitos antes para poder leer el glosario y para las palabras que les queden después de la obra, volver a visitarle, volver a entenderla. Ojalá no se secaran mis ojos sin verte engañado y farseado por una mujer guayna y vos arrastrándote a catarrados sin jueces y para asaltar. Es importante, es importante venir a ver obras como estas, clásicos chilenos que no pasan de moda nunca y que bueno, se suelte a septiembre, todos nos ponemos más chilenos. Vengan, vengan al campo, vengan a ver la vida de Pablas, un montaje muy interesante, la dirección de Rodrigo Pérez, un equipo de trabajo fantástico y en una sala increíble. Así que vengan para acá, vengan a ver la vida de Pablas. Muchas gracias.